Si bien la persona con la cual vamos a hablar ahora no nació en Tandil, pero vivió 10 años en nuestra ciudad, por lo tanto lo consideramos tandilense. Sí, ya es nuestro. Ya es nuestro. Es Eduardo Plasencia, Coordinador de Planeamiento y Gestión de Infraestructura Vial, de Vialidad Nacional, que fue uno de los seis funcionarios que estuvieron durante toda la noche, el helicóptero que tuvo que bajar de emergencia en la cordillera en Catamarca, bueno, Plasencia era uno de los funcionarios. Eduardo, gracias por atendernos. Cecilia y Claudio, aquí desde el canal de El Eco, te estamos saludando. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal, Claudio? Cecilia, ¿cómo están? Mucho gusto. Gracias por atendernos. Bueno, sí, gracias. La verdad que cuando nos enterábamos, bueno, de que habías estado ahí, queríamos conocer un poquito más cómo fue la situación, cómo la viviste, para que nos cuentes vos en primera persona. Sí, sí. Primero, bueno, muchas gracias y la verdad que es para mí una alegría poder hablar acá con los tandilenses, con quienes compartí los mejores 10 años de mi vida, de mi tierna infancia, andando en bicicleta por la sierra, haciendo al San José, al Santo Domingo. Te corrijo una cosita, Claudio, éramos siete los funcionarios, los pasajeros arriba del helicóptero. Hagamos una cosa, Eduardo, ya que mencionabas Tandil, para contextualizar la nota, yo quiero mencionar que sos hijo del doctor Adrián Plasencia, un prestigioso neurocirujano que trabajó mucho tiempo aquí en la ciudad de Tandil, fallecido él, lamentablemente, cercano de alguna manera a nosotros, porque estuvo varias veces aquí en el canal, trabajó durante mucho tiempo en el CIRET, junto con Junis Paez Ruiz, el cubano, un amigo nuestro, por lo tanto, todas estas cosas que estamos contando, para vos te serán muy cercanas. Sí, se trabajó en el sanatorio Tandil, en Santa Marina, en la clínica Modelo, de hecho yo tengo guardado hasta el día de hoy el recorte del diario de ustedes, que fueron los que publicaron la premisa del fallecimiento de mi papá en el accidente. Sí, sí. Así que sí, muy contento. Accidente que ocurrió en el norte, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Dónde ocurrió el accidente de tu papá? Fue en la ruta 79 en La Rioja. Correcto. Más o menos, bastante cerca donde estuve recién este episodio. ¡Qué increíble! ¡Ay, Dios! ¿Cómo? La verdad nunca supimos muy bien si se quedó dormido, se lo agarró un pozo o qué, pero volcó, no colisionó contra nadie, pero bueno, diez días después terminó falleciendo por causas naturales o automáticas, por todos los daños. Claro, y ya, sí. Eduardo, ¿y esto cómo...? Digo, porque todas estas cosas, estas situaciones que a uno les toca vivir cuando la situación es límite, va pensando en todo esto. ¿Qué te ocurrió a vos? Digo, dada la cercanía del lugar... Lo primero que pensé fue mi mamá, que, bueno, ya es viuda de mi papá hace más de 11 años, y dije, uy, qué mal que la debe estar pasando, viendo que su hijo mayor está, no se sabe si muerto o qué, o en una situación límite. Pero bueno, ella lo pasó muy mal y es lo que en el momento más me preocupaba. Bueno, uno siempre está preparado, viste, interiormente, virtualmente, uno siempre está preparado para estas cosas hasta cierto punto, ¿no? Lógicamente, cuando empiezas a ver que se te pone, que se complica, te encomendas a Dios y a la Virgen, porque tampoco puedes hacer mucho. Eduardo, querés contarnos, digamos, esta historia se ha contado, pero la queremos escuchar en primera persona, en la voz de una persona íntimamente relacionada con Tandil, que estuvo y vivió esto. Sí, así es. A ver, fue, en una palabra, fue tremendo, porque la noche en sí fue muy dura, pero sobrevivimos, ¿no? En la noche, Dios, salimos sin mayores secuelas del frío nocturno a 4.000 metros de altura. Tené en cuenta que acá estaba, había una tormenta de nieve y hielo a la altura de los 1.000, 1.500 metros, que cubría todas las provincias de Córdoba al norte, Santiago del Estero, Tucumán, Gatamarca. Y por arriba de esa tormenta estaban las cumbres peladas donde nosotros aterrizamos, con lo cual hacía más frío todavía y tampoco había nieve como para poder sacar agua, nada. Entonces fue muy dura la noche, pero después al día siguiente, más que dolor, lo que empezamos a tener fue un poco de miedo, porque no estaba tan claro de que llegara el rescate. Nos decían que sí, que están en camino, pero no veíamos nada. Y empezamos seriamente a pensar que nos íbamos a tener que dar otra noche más. Y una segunda noche me hubiera sido fatal, porque no nos quedaba más combustible, nos quedaba media botella de agua, nos quedaba medio paquete de galletitas. Con lo cual, una noche más allá de arriba, bueno, yo tengo 28 años, por ahí sobrevivía, pero había otros mayores que probablemente estarían más comprometidos. Claro, porque además, Eduardo, ustedes iban vestidos con ropa, con traje, porque venían de un evento especial, las valijas estaban en otro avión, no llevaban comida porque el trayecto iba a ser corto. Exacto. Nosotros habíamos estado en Cachi, Salta, en una reunión con el presidente y el gobernador de Salta y varios ministros, porque estamos trabajando muchísimo, hacemos estas reuniones en todas las provincias, porque tenemos un plan de horas gigantesco, súper ambicioso, que está trabajando todo lo que siempre hay cosas que coordinar y es bueno juntarse. Ahora, en el operativo de Ibaja de Cachi, a Terma de Riondo, donde continuamos con otras reuniones con otros gobernadores, fue que pasó esto. Y lógicamente, para estas reuniones no vas con unos borcegos y una campera. Claro. Un saquito y una camisa, y unos zapatitos nada más. Y eso es lo que tenía puesto. Teníamos unos zapatos de oficina, un pantalón de barrio, la camisa y el saquito. Y la mochila con el resto del equipaje, que era poco también, estaba en el auto. Así que ahí, la verdad que lo que nos salgó fue el tremendo profesionalismo de la tripulación, de la Fuerza Aérea. Yo la verdad que si hay una consecuencia, una de dos o tres conclusiones que saco de esto es el orgullo que tengo por las Fuerzas Armadas Argentinas. Y ahí los tandilenses lo tienen mucho más cercano, que tenemos la base, la brigada, la sexta brigada aérea. Bueno, y yo me crié de chiquito viendo los miralles volar arriba de mi cabeza. Y ahí podía ver a los tripulantes, el piloto, sus oficiales, todos como reaccionaron ante una situación absolutamente crítica y de urgencia. Ya sabes, pudieron dar un lugar donde aterrizar, y luego de emergencia, una decisión de un segundo. Porque los que han hecho el comitocombustible pudieron aterrizarlo en la cumbre, con todos los vientos a 4.000 metros que tenés, y un hectáreo de terreno que tenés para apoyar el helicóptero en la montaña. Y después una vez que nos instalamos, se apoyó el helicóptero y se paró. Salieron rápidamente, con un ánimo y una buena onda total. Muchachos, pasó esto, tuvimos esta emergencia, no pudimos aterrizar, nos vamos a quedar acá a la noche probablemente. Conserven el calor, tenemos ropa nosotros, ellos en la tripulación tenían un poco más de ropa y nos la compartieron, entonces nos pudimos poner un polar más, un suéter, algo más, una bufanda. Y un control total de la situación, ¿no? Nos sacaron sus kits de comida de emergencia, que son unos kits que preparan a los norteamericanos para las guerras de Afganistán. Tenían esos, barritas de cereales hiperproteicas, con cosas sintéticas que dan mucha caloría, mucha energía. Y esas son las galletitas que nos fuimos repartiendo durante la noche, ¿no? Un mordijito cada uno para racionar. Eso, la verdad, fue fabuloso, la verdad, la reacción que tuvieron y cómo estaban preparados. Ahí ellos decían, ¿no? Uno se queja, ellos los tripulantes decían, uno se queja cuando está formándose como militar, se queja del entrenamiento, que es para qué, para qué, bueno, acá estamos. Todo este manejo lo pudimos hacer también, gracias a aquel entrenamiento que nos dieron durante tantos años. Eduardo, ¿en qué momento tuvieron miedo? Fueron desde Cachi a Termas de Riondo, no pudieron aterrizar porque estaban las nubes, fueron hasta Santiago del Estero, tampoco lo pudieron hacer, el combustible se acababa. ¿En algún momento tuvieron miedo? Sí, fueron dos momentos concretos. Cuando después de Santiago del Estero pegamos la vuelta a 180 grados, todos íbamos mirando en el celular con el GPS a ver el puntito azul donde iba. Y cuando vimos que pegamos la vuelta y nos íbamos a toda velocidad hacia la cordillera, ahí nos asustamos. Primero, porque sabíamos que se iba a quedar sin combustible. Y segundo, porque veíamos todo alrededor lo que mirabas, 360 grados, era un manto blanco helado, hasta el horizonte para cualquier lado. Yo que poco conozco la geografía, me imaginé que estarían buscando montaña. Pero me digo que no te lo crees. Hasta que de repente vi en frente mío al monte de los Aconquijas, de los Aconquijas, con el pico de las nieves eternas del Cerro del Bolsón y otros picos que están ahí. Y ahí fue cuando me caí en la cuenta que efectivamente íbamos a aterrizar en eso. Ahí fue cuando tuve miedo. Y después, el segundo momento, fue el día siguiente, cuando empezamos a sospechar de que el rescate podría no llegar ese día. Y al final llegó, por suerte. Pero cuando empezamos a sospechar que podíamos quedarnos una noche más. Ahí tuve realmente mucho miedo, porque podía pasar ahí. La verdad que después uno también, eso se contrarresta con la alegría, el éxtasis de cuando nos encontramos con los rescatistas, ¿no? Que es una anécdota también memorable. ¿En qué momento llegan los rescatistas? ¿Cómo estaban ustedes? ¿Cómo los encuentran? Esto fue a las 12 en punto. Nosotros, los parados, que éramos 13, los 7 funcionarios, más los 6 tripulantes, los 13 a las 12 del mediodía, dijimos, si en una zona no vive nadie, nos vamos, como sea. Bajamos a través de la montaña y la nieve, porque no sobrevive, no soportamos en la noche más. Y gracias a Dios, a la media hora de haber decidido eso, aparecieron los rescatistas. Y eso fue sensacional. Estábamos, yo me acuerdo que estábamos en el helicóptero, y alguien grita, llegaron, llegaron. Entonces salgo del helicóptero y me acerco a una cornisa donde estaba, donde había otro de nosotros, parado mirando al horizonte. Y efectivamente en el horizonte, lejos, como a dos kilómetros, en otro pico, chiquitito, se veían cinco puntitos negros caminando. Y nos emocionamos, fue tremendo. Ahí como en las películas, gritaban, lloraban, ¿qué hacían? Exactamente. No, lloraban, ¿no? Pero gritábamos. Y empezamos a gritar, a mover los brazos. ¡Ey, acá estamos, acá estamos! Como eran puntitos negros, no sabía si habían visto o no, yo ahí me saqué el saco y con mis zapatitos de la oficina salí corriendo por la montaña, retropezando con las piedras y asiseándome por el salto de oxígeno de la puna. Salí corriendo hacia ellos, por el camino que encontraba. Después de correr unos minutos, los tuve más cerca, y ahí nos vieron, digo, cogemos señales, gestos, y cuando ya estábamos frente a frente, ellos, los cinco, se frenaron y gritaron muy fuerte, ¡Viva la patria! Eso fue genial. Y ahí nos dimos un abrazo fuerte, gracias, gracias por venir, qué alegría. Y ahora, realmente, te llamaba la atención también los preparados que estaban ellos, también los rescatitos, eran auténticos profesionales de la montaña, ¿no? Tenían, aparte de toda la ropa e indumentaria de montañistas, traían equipaje con mantas, camperas para nosotros, café, chocolate caliente, agua, comida, remedios, medicación, todo. Claro, recordemos que salieron a las 10 de la noche y llegaron a las 12 del mediodía. Sí, el primer equipo, el primer equipo que fue el que llegó segundo, porque se perdieron en la tormenta. Los primeros que llegaron a nosotros habían salido a las 6 de la mañana, porque fueron por el camino que era el más corto, ¿entendés? Entonces, y efectivamente los tipos hicieron un trabajo heroico, o sea, ellos mismos contaban que fue el rescate más difícil que les tocó. Pero bueno, están muy bien preparados para eso, y así pudieron sortear toda la, cruzar la tormenta en plena madrugada, hasta llegar a la cumbre donde estaba todo espejado. A veces los veía, y se ven descansados, pero bueno, con energía para bajar. Ellos mismos fueron los que, cuando nos encontramos, nos encontramos, llegamos los trajes al helicóptero, ellos llegamos todos al helicóptero, ellos rápidamente tomaron control de la situación, nos vieron a cada uno, nos revisaron cómo se siente, en el frío estás bien, tomá, ponete una campera, una atención increíble. Hicieron un fueguito, pusieron agua, porque no teníamos más agua nosotros, un mate cocido, perdón, un café, y al toque, muchachos, preparémonos media horita, y empezamos a bajar. ¿Por qué? ¿Cuál era el tema? El tema era que la tormenta seguía, y por 300 kilómetros a la redonda, no podía despegar ninguna máquina. Entonces no había otra que bajar a pie. Perdóname, Eduardo, la tormenta seguía abajo, donde estaban ustedes, digamos, no había tormenta, solo mucho frío. No, exacto, si te fijás el video y las fotos, vas a ver que siempre el escenario es una especie de cumbre montañosa, medio velada, soleado, soleado, con un sol bien fuerte, y abajo, como si fuera un océano, se ven las nubes. Eduardo, nosotros estamos mirando el video que vos grabaste, y lo voy a parar y cortar un minuto, porque en un determinado momento, que cuando lo vea lo voy a detener, se observa cómo a la izquierda de la pantalla del video que vos grabaste, se ven las nubes abajo, y arriba un sol impecable, pero bueno, obviamente con mucho frío. A eso te estás refiriendo, ¿verdad? La tormenta que se... Exactamente, y eso, esas nubes, esas nubes, pegadas a la altura de esas nubes, hay nieve en la montaña, ¿entendés? Y eso rodeaba 360 grados a donde estamos nosotros. Claro. Solamente ese rinconcito. ¿Ustedes estaban arriba de la tormenta? A la izquierda para la derecha. Correcto. Yo estoy buscando ahora el momento, cuando lo encuentre lo voy a detener, para que podamos observar y darnos una dimensión, porque al principio no entendíamos cómo era esto, ¿no? Que había tormenta, pero arriba, ustedes estaban arriba de la montaña sin inconvenientes. Claro, esto para determinar la altura a la que estaban. ¿Cómo, perdón? Esto determina la altura en la que ustedes estaban, y además el piloto muy acertado, digo, en estas zonas montañosas, en encontrar ese pequeño lugar para poder bajar. Totalmente, una pericia increíble, de primer nivel. No nos olvidemos que este piloto, Hernán Mornices, es piloto de Malvinas, me están, disculpame, de la Antártida. O sea, ese helicóptero con ese piloto han volado a la Antártida, vuelan a la Antártida regularmente. Claro. Obviamente no se les ocurre en la Antártida aterrizar cuando hay una tormenta de ese tipo. Acá no quedaba otra. Yo te decía, si querés, podés buscar en Twitter, o en el mío, o en cualquier Twitter, que hay fotos de otras vistas alrededor del helicóptero. Se ven vistas increíbles. O sea, el pico de la montaña con unos tibitos parados arriba y alrededor todo blanco. Así es, la verdad que era una situación que te sentías realmente en otro planeta. Era como dos mundos. Abajo estaba la humanidad que no podía llegar de una forma donde estamos nosotros y nosotros no podíamos bajar. Bueno, de hecho, estábamos viendo imágenes de abajo, digamos, de cuando salían los rescatistas y efectivamente, una tormenta de nieve realmente tremenda. Por eso, por eso, por eso. Fue un trabajo heroico que hicieron ellos. Mirá, me detengo, perdón, detengo acá la imagen. Cuando vos grabás el helicóptero, que ahora vamos a ir al helicóptero, que finalmente llega, y realmente es una maniobra arriesgadísima, en la zona izquierda de la pantalla que estamos viendo del video que vos grabaste, se ve todo blanco. Hasta ese lugar llega la tormenta, llegan las nubes. Increíble. Y de ahí para arriba, bueno, el sol. Quería detenerme porque justo estamos observando eso, donde se ve claramente, desde, digamos, la tormenta hacia abajo y hacia arriba, bueno, la tranquilidad. Y este helicóptero que llegó finalmente a rescatarlos, que tuvo que atravesar esa tormenta, yo no sé cómo hizo, Eduardo. No, yo tampoco. Ese es el helicóptero presidencial con el piloto del helicóptero presidencial cuyo nombre no recuerdo. Y eso le ha dado una maniobra súper arriesgada, atravesó esa nube, pinchó las nubes, y sobre todo fue un arriesgadís el aterrizaje que hace filmado en ese video. Sí, porque además había mucho viento, ¿verdad? Por eso. Se escucha el audio de ese video, se escucha mi voz de susto. No, no, frená, no, andate. ¿Querés que lo escuchemos un minutito? ¿Te quedás un instante ahí? Mirá, este es el audio original del video que grababa Eduardo Plasencia. ¿Qué hace? Yo por la duda lo estoy filmando. No, boludo, no, 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 que se vaya. Chao. Chao. ¡Suscríbete! Ah, lo peor sería que se esté sin contra nosotros. Ahí escuchábamos la voz que escuchábamos, supongo que es la tuya, Eduardo, que ibas grabando esto cuando llegaba el helicóptero minutos antes de que ustedes tomaran la decisión de bajar caminando. No, minutos después. Ah. Nosotros decidimos, ese lugar donde está filmado, está unos 300 metros abajo de donde estábamos. Ajá. Nosotros decidimos bajar porque no teníamos confirmación de que pudiera venir nadie en un helicóptero. Entonces entramos a bajar. Después de haber descendido unos 300 kilómetros, que es como caminar un kilómetro y medio más o menos, aparece repentinamente ese helicóptero. Y aterriza ahí donde estábamos a mitad de la bajada. Porque más arriba, donde estábamos instalados, podía aterrizar tranquilamente. Pero nadie podía volver a subir, si era ya una vacuna. Si me permitís, también una cosa destacable fue la increíble coordinación entre todas las áreas. O sea, después nos enteramos todo el operativo por detrás de eso. Y estuvo, es una armería que montó campamentos en Aconquija, en Andalgalá. Defensa del Civil movilizó camionetas, otro por cuatro. Estaban en Terme de Riondo, donde iban a hacer las reuniones de trabajo. Casi suspendieron todo, y los ministros Dietrich, Patricia Bullrich, Darío Nieto, unos... Eduardo, digo, ¿cómo... Viendo todo. ¿Cómo la tecnología, hasta en un momento de desesperación que te venían a rescatar, cómo la tenemos incorporada, que decidiste filmar? Es muy loco eso. Bueno, por otro lado, también fue una linda lección de lo que es estar 24 horas sin señal, ¿no? Claro. Es verdad. Y aguantaron las baterías de los celulares, Eduardo. Es que, a propósito, los apagamos y chao, no hay nada que hacer. Claro. Con la actividad no gastemos la batería para el vicio. ¿Cómo tomaron, Eduardo, después de esto hubo muchas críticas malintencionadas de algunos periodistas que, bueno, criticaban la situación, que por qué habían bajado los rescatistas caminando? Sí, eso fue la verdad que lamentable que politizaran una gesta tan heroica como fue la de estos muchachos, tanto la tripulación como los rescatistas. Los rescatistas siempre, desde el primer momento, sabían que tenían que subir y bajar caminando porque es lo que ellos hacen ellos suyos y de ninguna manera iban a hacer trabajar en helicóptero. Lo dijeron ellos. De hecho, a Jesús Mazza, uno de los rescatistas que le debemos la vida prácticamente, lo entrevistaron, creo que ayer, y él mismo comentaba esto, en el show bajo a pie. Después hay un tema de sentido común. Ellos y también la tripulación, aunque eran rescatados, pero eran militares, tenían morseguíes, ropa de montaña impermeable y todo, y entrenamiento físico. Nosotros éramos unos pobres civiles, flacuchos, vestidos con zapatitos y sacos. Menos chances teníamos de soportar las inclemencias de esa tormenta al bajar. Sí, rescatistas que fueron... Fue la maniobra de aterrizaje del helicóptero para rescatarnos a nosotros, y una locura total, volver a hacerla de nuevo, tres horas después, porque tiene que ir y volver, en tres horas después ya no había más sol, era ridículo. Lo más conveniente era que se siguieran siguiendo y bajando. Rescatistas te decía que fueron recibidos en su pueblo, bueno, con el camión de bomberos, acompañando todo el pueblo como verdaderos héroes, como lo que son realmente. Totalmente, totalmente. Y ahora posiblemente en unos días el presidente también lo reciba. Qué bueno. Eduardo... Auténtico ser, Beto. Claro que sí. Te agradecemos mucho esta comunicación por un hombre tan vinculado a Tandil. Me imagino que amigos de la escuela, del San José, del Santo Domingo, te estarán escuchando ahora. No puedo creer, Eduardo, mirá. Así que si le querés mandar un saludo a tu gente acá de Tandil, a los amigos que has dejado, aprovechá para hacerlo. Sí, la verdad que, bueno, les mando a todos un enorme abrazo. Aprovechen Tandil, disfruten a Tandil, que es una ciudad tan linda, tan soñada. Es realmente una de las ciudades más lindas de la Argentina, para vivir, para criarse. Si se van por estudio, por trabajo, después vuelvan y aporten su granito a la Argentina para convertirla en una gran ciudad donde todos vivan contentos, linda, y siga trayendo turistas, y siga produciendo con el campo, con industria, con tecnología, todo. Es una ciudad de un potencial bestial. Eduardo, te mandamos un saludo enorme. Gracias por habernos concedido esta entrevista, porque tener, bueno, tu testimonio para todos nosotros fue muy, muy importante. Me permitís salir por último convicción. Que te agradecemos, que fue muy importante tener tu testimonio. Saludos para tu mamá. Y bueno, nos alegramos que vos y el resto de toda la gente estén en buenas condiciones. Muchas gracias a ustedes dos. Gracias, Claudio y Cecilia. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Eduardo Plasencia, un hombre que vivió en Tandil durante 10 años, hijo de un prestigioso neurocirujano fallecido, Adrián Plasencia, que muchos lo recordarán, por cierto. Bueno, él ahora es coordinador de planeamiento y gestión de infraestructura vial, de realidad nacional, y fue uno de los 7 civiles que estuvieron varados en la montaña y luego rescatados en el helicóptero junto con la comitiva.